Por su parte, el presidente del gobierno interino en Kiev, Alexander Truchinov, ha calificado de falso el referendo soberanista de las regiones del este ucraniano este domingo. Esto dijo. Esa farsa de que los separatistas llamen en un referéndum no es más que pura propaganda y una excusa para sus crímenes. Espantosos crímenes, como el asesinato, tortura y secuestros.